A partir de este momento, locutores, periodistas, productores y enviados al lugar de la noticia, iniciamos Cartagena al día. Ya estamos al aire por la Galactica Radio punto com, la primera digital de Cartagena. Sonidos que integran el mundo. Bienvenidos a Cartagena al día. Estamos a través de la red de redes en nuestra estación virtual lagalacticaradio.com, la primera digital en Cartagena. Cartagena al día le orienta sobre la actualidad política, económica, social, en deporte, tecnología, turismo y entretenimiento. Porque las noticias son muchas y usted debe estar bien informado. Este es el pronóstico del estado del tiempo para este jueves 27 de agosto de 2020, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM. Para esta noche se espera que las lluvias persistan en el Caribe, especialmente en Cesar, La Guajira, Magdalena, Bolívar y Córdoba. Por su parte, el archipiélago de San Andrés y Providencia podría presentar nubosidad variada y lluvias ligeras durante la jornada. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Finalizamos con las alertas meteomarinas que anuncian tiempo lluvioso en el centro del Mar Caribe. Pico y cédula para este jueves 27, los terminados en 8 y 9. Rotación de pico y placa para vehículos de servicio público taxi, hoy jueves en los terminados en 3 y 4. Cartagena al día, con Engel Ortega y Óscar Lora. Estos son nuestros titulares. El director de la Mesa de Salud en Cartagena, Dr. Rubén Sabogal, advierte que la reapertura económica en la heroica debe ser sectorizada. Electricaribe tiene programadas interrupciones del servicio para mejorar la infraestructura que afectará a los barrios de El Socorro, Ciudadela 2000 y La Esperanza. También se verán afectados los municipios de San Estanislao y Soplaviento. Mesa de seguimiento de los afiliados en riesgo de Cartagena visitó el edificio Acuarela, ante la inminente decisión de demoler en tan controvertido proyecto urbanístico. Amenazados están los residentes del municipio de María la Baja, con un panfleto que circula en donde se amenaza a varias personas de muerte. En Montes de María fueron capturados integrantes del Clan del Golfo que operaban en San Jacinto, El Carmen y San Brano. El Centro Regional de Atención a Víctimas, que se construye en inmediaciones al Coliseo de Ferias, será inaugurado a principios de septiembre. El presidente de la República designó al nuevo comandante de la Armada Nacional. Se trata del contramirante Gabriel Pérez, quien reemplaza al almirante Evelio Ramírez Gáfaro. Por 12 años fue inhabilitada la exalcaldesa del municipio de Cantagallo, en el sur de Bolívar, por afectación del erario público y vulnerar el derecho fundamental al saneamiento básico. Aguas de Cartagena invita a participar en el programa de emprendimiento que premiará con 2 millones de pesos. En el Día Internacional contra el Dengue se invita a toda la comunidad a no bajar la guardia ante la presencia del Aedes Ayipti en temporada invernal. La ruta por la educación se toma al municipio de Mates y lleva ayuda a niños y niñas con discapacidad visual. Atención, población beneficiara del programa Colombia Mayor serán atendidos en los puntos de pago Supergiros desde el 28 de agosto. Politécnico Gran Colombiano se destaca porque su programa de ciencias sociales tiene dotación de mediación virtual acorde a los tiempos para la enseñanza. Gobierno Nacional emitió una nueva estampilla. En esta ocasión se trata de la pieza de filatería denominada Lucha contra el COVID-19 en Colombia. Colombia reescribe su historia. Bancol desde Conecta con asistencia financiera. La Di Mayor estableció el sistema de juegos de la Liga Femenina de Fútbol Profesional Colombiano. Aedes realiza nueva convocatoria para asignar 1.500 millones de pesos a organizaciones deportivas y deportistas. Cartagena al día por la Galactica Radio punto com. La ciudad de Cartagena llega a los 19.839 casos confirmados de COVID-19. Según el Instituto Nacional de Salud, en el más reciente informe se registraron 144 nuevos casos y un fallecido. El total de fallecidos en Cartagena es de 514. En la provincia bolivarensa se registraron 73 nuevos casos. El total en el departamento llega a 4.673 casos y el total incluyendo Cartagena es de 24.512 contagios. Los fallecidos en Bolívar son 193. El número de casos recuperados en Cartagena es de 17.517 y el número de casos activos es de 2.836. Mientras que en la provincia bolivarensa se registran 3.352 casos de personas recuperadas y 1.514 casos activos en la provincia. Ya no hay excusas. En C Desarrollo te damos un bono de 150.000 pesos para tu matrícula en nuestros programas técnicos laborales. Aprovecha el crédito condonable de ICTEX o financia con crédito educativo con FENALCO. C Desarrollo. Más competencias. Mejores oportunidades. Valido hasta el 10 de agosto. Más información. 321-836-6123. Vigilado su presubsidio. En la IPS Clínica Barú, tu salud es primero. Por eso te recomendamos para evitar contagio por COVID-19. Lávese constantemente las manos con agua y jabón. Se recomienda que sea entre 40 a 60 segundos después de llegar de la calle. Tocar superficies públicas después de ir al baño. Tocer, estornudar y antes de preparar alimentos. Evita al máximo tocarse los ojos, nariz y boca sin haberse lavado. Recuerda que todos hacemos parte de la lucha contra el coronavirus. Luego de una reunión de la Mesa de Salud en Cartagena, su director, Engaleno Rubén Sabogal, advierte que la reaperturación económica para la heroica debe hacerse de manera sectorizada, al tiempo que cuestionó que la inversión en salud no se refleja en la misma. No existe una capacitación de la sociedad para poder abordar y enfrentar la pandemia. No queremos otra vez caer en las amenazas del colapso, porque necesariamente va a haber un rebrote de la enfermedad en Colombia. Solicitamos comedidamente que se hagan estos análisis y se hagan las propuestas pertinentes para que podamos afrontar la nueva etapa de Rampi. En este mismo orden hacemos un llamado muy respetuoso al gobierno para que se nos indique dónde están los recursos económicos que se dispusieron para la pandemia. 117 millones de pesos que no lo hemos visto reflejados en el sector salud. La ciudad no puede permanecer estática ni el país porque vamos a un derrumbe catastrófico que no es la intención. Desde el punto de vista de salud creemos que todavía no están las condiciones dadas. Y esto lo hacemos reflexionando sobre el comportamiento epidémico en el país, que no es homogéneo. La ciudad de Cartagena tiene un comportamiento diferente a como lo está soportando Barranquilla, lo está soportando Medellín, Bogotá. Por eso creemos nosotros que debe sectorizarse esta reapertura económica. Entérate de lo que está pasando en Cartagena, Colombia y el mundo. Cartagena al día. Este jueves 27 de agosto el personal de Electricaribe continuará con labores de mejoras en diversos sectores de Cartagena y municipios del departamento de Bolívar. Entre los municipios que se encuentran a intervenir están Arenal y Soplaviento. Con el fin de mejorar la prestación del servicio, ha programado una interrupción del servicio tendiente a mejorar las redes de distribución eléctrica en San Estanislao y Soplaviento. Los trabajos se realizarán desde las 7 y 50 de la mañana hasta las 5 de la tarde y se concentrarán las labores en podas, cambios de potes y elementos de la red de circuitos de San Estanislao 1. Los barrios que estarán sin fluido en San Estanislao son Bellavista, San José, Arenal, Urbanización Santa Ana, El Prado, La Plaza, Divino Niño, Bajo Fresco, Barranquillita y el Corregimiento de las Piedras. Los trabajos impactarán también el casco urbano y rural de Soplaviento y las poblaciones en la vía que desde San Estanislao conducen hacia el Corregimiento de las Piedras. En Cartagena se llevarán trabajos en el barrio Ciudadela 2000 para revisar y cambiar equipos de medida se tendrá que desenergizar la Carrera 93 con calle 11A entre las 9 y 15 de la mañana y las 4 de la tarde. Otro de los barrios que se verá afectado es El Socorro, en donde la empresa avanzará con el cambio de redes para dar marcha a nuevos circuitos, por lo tanto estarán sin servicio los residentes de las Manzana 108, lote 14. Manzana 108, lote 14. Las obras se desarrollarán desde las 8 y 30 de la mañana hasta las 4 de la tarde. La esperanza también se verá afectada con el circuito Boque 5. Las obras de reubicación de transformación solo impactarán un pequeño sector de este barrio entre la calle 33 con Carrera 36 desde las 8 y 40 de la mañana hasta las 3 y 20 de la tarde. La empresa recuerda que las mejoras se adelantan para ofrecer un servicio de calidad y continuidad en lo que tiene que ver con el trabajo que adelanta la empresa de energía en la costa norte de Colombia, Electricaribe. Ya no hay excusas. En C Desarrollo te damos un bono de 150 mil pesos para tu matrícula en nuestros programas técnicos laborales. Aprovecha el crédito condonable de ICTEX o financia con crédito educativo con FENALCO. C Desarrollo. Más competencias, mejores oportunidades. Valido hasta el 10 de agosto. Más información 321-836-6123. Vigilado supersubsidio. Un, dos, tres, con Veolia el coronavirus a vencer. Sin casa y enfermos o sospechas, en la primera bolsa los residuos del paciente a disponer. Luego en la segunda reempaca la anterior junto con el material del cuidador. Y para finalizar, en una tercera bolsa las dos anteriores y cierra bien. Un, dos, tres, con Veolia el coronavirus a vencer. Porque las noticias son muchas y tú debes estar enterado. Cartagena al día. La mesa para el seguimiento de los edificios en riesgo en Cartagena ha seguido durante esta semana su ruta y precisamente estuvo en las últimas horas visitando el edificio Acuarela. Esta mesa está liderada por la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres y busca crear un plan de emergencia articulado con organismos de socorro que permitan al distrito tener una ruta de atención clara en el momento que se pretenda cualquier eventualidad. Fernando Abello Rubiano, director de la oficina que tiene que ver con este tema del riesgo, la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres, dijo lo siguiente. Desde la Alcaldía Mayor de Cartagena e Indias, en cabeza del doctor William Dow Chamath, se ha venido trabajando de forma permanente en todas las edificaciones que hemos encontrado de diferentes casos que se presentan en la ciudad de Cartagena desde el día primero de enero. Uno de estos casos es el que estamos desarrollando hoy, que no solo vinimos como Oficina de Gestión del Riesgo, sino también acompañado de diferentes entes, tanto distritales como de socorro. Por eso la idea es articular todas las herramientas para poder hacer un trabajo profundo de saber quiénes se podrían afectar, cómo, qué personas deben participar, qué equipos debemos tener en su momento para la toma de decisiones que se tenga que desarrollar. Pero la visita que hoy desarrollamos es 100% preventiva, es ir planeando en el tiempo, que es parte de esa estrategia que tiene el doctor William Dow Chamath y hacer las cosas corrientes desde el día. Claro, es parte de eso. Ya esa etapa en la que de pronto Cartagena hacía más acciones sobre el campo, ya pasó. Aquí nosotros planeamos, nos preparamos hacia el futuro y nos damos cuenta de que todas las decisiones que tengamos que tomar las podemos ir preparando para el futuro. Si no, mira, toda decisión que se vaya a tomar desde la Alcaldía Mayor de Cartagena e Indias será siempre sustentada en temas legales. Como lo ha mencionado en diferentes momentos el doctor William Dow Chamath. Pero en el momento en que se dé una decisión de estas, desde la Oficina de Gestión de Riesgos, como en las otras áreas de la Alcaldía, ya estaremos preparados para tomar esas medidas y saber qué podemos aportar para que sea la mejor decisión que se va a tomar. Esto tiene que ver precisamente con la posibilidad que existe de demoler el Acuarela en la ruta que se debe tomar ante esta inminente acción, la cual debe tomar la administración distrital, toda vez de que ya el Ministerio de Cultura y la Procuraduría General de la Nación han dado las directrices precisas de demoler este edificio en la ciudad. Este mismo programa que se ha realizado ya en el edificio Acuarela, pero también en el sector de Escaión Villa, en el edificio Villa Vanessa, se llevará a cabo también en otras edificaciones de la ciudad relacionadas con el Clanqueiroz. Ya se ha realizado la primera visita, como lo decíamos, en Villa Vanessa. Esta mesa se va también a revisar el edificio Salac, Puerta de los Alpes, Alpes 31, Portales de Blandeleso 1, Villa May y Villa Mari. Esta mesa de trabajo la conforman la Secretaría de Infraestructura, el Departamento Administrativo de Tránsito Distrital, la Gerencia de Espacio Público, la Policía Nacional y los organismos de socorro como la Cruz Roja, la Defensa Civil y el Grupo de Rescate de la Armada Nacional. En la IPS Clínica Barú, tu salud es primero. Por eso te recomendamos para evitar contagio por COVID-19. Lávese constantemente las manos con agua y jabón. Se recomienda que sea entre 40 a 60 segundos después de llegar de la calle. Tocar superficies públicas después de ir al baño, toser, estornudar y antes de preparar alimentos. Evita al máximo tocarse los ojos, nariz y boca sin haberse lavado. Recuerda que todos hacemos parte de la lucha contra el coronavirus. IPS Clínica Barú, tu salud primero. Carpagena al día. Preocupación existe en el municipio de María la Baja en donde apareció un panfleto en donde se amenaza a un grupo de ciudadanos. En la mañana de ayer en este municipio amaneció el panfleto en cuestión en donde se da cuenta de que las autodefensas gaitanistas de Colombia tienen como objetivo y dan un plazo de 72 horas para comenzar a actuar en contra de los delincuentes y de las mujeres que alquilan viviendas para la prostitución. Adverten además que quien acuda a las autoridades será declarado objetivo militar. La alcaldesa del municipio dice no tener conocimiento de la aparición de este panfleto, pero que estará haciendo las respectivas averiguaciones en virtud de este papel en el que empieza diciendo. Comenzamos con un plan de limpieza en donde vamos a combatir ladrones, viciosos, vendedores de drogas y colaboradores de otros grupos. De otra parte la infantería de Marina en coordinación con otro grupo de inteligencia a nivel de Montes de María dio captura en una operación especializada junto con la policía Bolívar a un grupo de cabecillas del Clan del Golfo en los Montes de María. Fueron capturadas nueve personas, jefes estarían involucrados en varios de los once homicidios que en dos meses han ocurrido solo en el municipio del Carmen de Bolívar en su área rural. Esos cabecillas según el comando de policía de Bolívar pertenecían a la subestructura Héroes del Caribe del Clan del Golfo. El último de esos capturados es Alia Gavilán quien presuntamente habría llegado a los Montes de María como el nuevo cabecilla principal de esa subestructura con el objetivo de liderar todas las actividades criminales como la venta de estupefacientes, sicariato, amenazas e intimidaciones, ha dicho la policía departamental. Otro de los cabecillas retenidos es Alia Brasil señalado presuntamente de ser cabecilla militar de esa subestructura y quien tenía bajo su mando a unas 65 personas que se encargaban de diversas actividades deleitivas. Otro de los capturados en la operación fue Walmi quien estaría detrás de los homicidios recientes en el Carmen de El Toretto, El Guasón, Hernán, El Nene y El Barbas. Los cuatro últimos capturados estarían presuntamente involucrados en cinco asesinatos ocurridos este año entre los municipios de San Jacinto, El Carmen y San Brano. Otro de los aprendidos es Alias Macayepo quien tiene una orden de captura vigente por los delitos de concierto para delinquir, agravado, homicidio, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, desplazamiento forzado y extorsión. Según la policía, Bolívar harían parte del clan del Golfo de los Montes de María y tienen circular azul por parte de la Interpol. Este es el cartel de los más buscados en la provincia bolivarense. Y la directora territorial de la Unidad para las Víctimas en Bolívar y San Andrés, Mileide Galeano Paz, sostuvo que el próximo mes estaría dándose inauguración a las nuevas instalaciones del Centro Regional de Atención a Víctimas, que estaría funcionando muy cerca al Coliseo Fulgencio Segrera. El mismo tiene una capacidad para atender a más de 100.000 personas o 100.000 víctimas en Cartagena y los municipios aledaños y contará con 30 módulos de atención, 11 oficinas para la oferta institucional, auditorio, ludoteca, taller, parque infantil, cafetería y enfermería. Los recursos invertidos superan los 3.600 millones de pesos aportados por la Unidad para las Víctimas y el gobierno departamental. La inauguración está prevista para principios del mes de septiembre por parte de la directora general para la Unidad de las Víctimas, Ramón Rodríguez Andrade, el gobernador de Bolívar, Vicente Bled, y el alcalde de Cartagena de Indias. Y hay que resaltar que en las últimas horas el señor presidente de la República dio a conocer quién es el reemplazo del señor comandante de la Fuerza Naval del Caliber Almirante, Evelio Ramírez Gáfaro, quien por razones personales ha decidido retirarse de su cargo y el presidente le ha aceptado pues esta baja. El presidente Iván Duque ha señalado que el reemplazo del mismo será el contraalmirante Gabriel Pérez. Aquí momentos en los cuales el presidente de la República hace el respectivo anuncio de quién es el nuevo comandante de la Fuerza Naval del Caliber. Quiero informarle al país que el nuevo comandante de la Armada Nacional es el contraalmirante Gabriel Pérez, uno de los más destacados oficiales de nuestra Armada Nacional, quien se ha destacado en múltiples posiciones. Ha sido comandante de la Fuerza Naval del Caribe, ha sido comandante de la Fuerza Naval del Oriente, ha sido también segundo y primer comandante de nuestro buque escuela Gloria y se ha desempeñado recientemente como jefe o comandante de operaciones navales. Asume ahora este gran reto con una larga trayectoria y una carrera sin tacha de múltiples servicios a la institución y nos acompañará ahora como nuevo integrante de la cúpula militar de nuestro país. Ahí está entonces Gabriel Pérez, es el nuevo comandante de la Armada de Colombia. Y de otra parte, en el sur de Bolívar, la Procuraduría General de la Nación tomó una determinación frente al proceso disciplinario contra Janet Esther Cortés Díaz, quien fue alcaldesa del municipio del Cantacayo entre los años 2012 y 2015. El ente de control la sanciona con destitución y inhabilidad general de 12 años por las irregularidades en la licitación para la construcción del Plan Maestro de Acueductos y Alcantarillado por un valor superior a los 12.166 millones de pesos. Junto con ella estará destituido y inhabilitado por 14 años el secretario de Planación y Obras Públicas, William Alfonso Portillo, quien estuvo en ese cargo entre el 2012 y el 2015. El Ministerio Público señaló que la licitación 010 de 2015, que tuvo un valor inicial de 10.665 millones de pesos y contó con una adición de 1.500 millones, requirió la suspensión del contrato entre el 13 de junio y el 1 de diciembre de 2016 y el 21 de marzo y el 11 de septiembre de 2017, por lo que fue necesaria la adición de tiempo según lo probado en el proceso. La explicó que la primera fue por seis meses contados a partir del 18 de diciembre de 2015 y que la segunda fue por un término similar desde el 5 de diciembre de 2016. El determinar un plazo en estas condiciones implicaba no solo que no se cumpliera el objetivo contractual, sino que se limitaba la participación de los oferentes. Por eso el Ministerio Público señaló que los exfuncionarios vulneraron el derecho fundamental al saneamiento básico en conexión con la dignidad humana de la población beneficiaria y con sus actuaciones se enviaron un mal mensaje a la comunidad y afectaron el erario de los residentes en el municipio de Cantagallo. Así que Janet Esther Cortés Díaz estará inhabilitada por 12 años y el señor William Alfonso Portillo por 14 años. La una era alcaldesa del municipio y el otro era el secretario de Administración y Obras Públicas. Un, dos, tres, con Veolia el coronavirus a vencer. Si en casa hay enfermos o sospechas, en la primera bolsa los residuos del paciente disponer, luego en la segunda reempaca la anterior junto con el material del cuidador y para finalizar en una tercera bolsa las dos anteriores y cierra bien. Un, dos, tres, con Veolia el coronavirus a vencer. Con el objetivo de impulsar ideas innovadoras de impacto que dinamicen la generación de nuevos ingresos a las familias afectadas económicamente por el forzoso distanciamiento social, el gerente general de Aguas de Cartagena, Jesús García, está formulando esta invitación para participar en una estrategia comercial que tiene que ver con el apoyo de ideas de innovación por parte de los cartageneros. Quiero animarte a participar en el programa de emprendimiento de Aguas de Cartagena. En nuestra página web www.aquacar.com vas a poder inscribirte. Queremos conocer tu idea. Queremos saber cómo emprenderías un nuevo negocio, una nueva iniciativa que nos ayude a todos a salir de la situación en la que estamos, a ti y a tu familia. Aguas de Cartagena seleccionará hasta 10 finalistas y de ellos tres van a ser premiados con dos millones de pesos para que pongan en marcha y en acción la idea de emprendimiento que tú tienes. Te esperamos. Esta nueva estrategia comercial se realiza en el marco de la conmemoración de los 25 años de gestión de Aguas de Cartagena y que permite también incentivar a los usuarios a continuar pagando puntualmente sus facturaciones de los servicios y así acceder a participar en estas oportunidades de crecimiento empresarial. Los beneficios apuntan a los clientes de los estratos 1, 2 y 3 para participar desde el día del pago de su factura y que se puedan inscribir a través de la página web www.aquacar.com www.aquacar.com.ar y aliados estratégicos en reconocimiento al emprendimiento desarrollado. Este emprendimiento tendrá una inversión de 2 millones de pesos cada una de estas 10 iniciativas que sean seleccionadas. Esta convocatoria a todos los interesados tendrán que cumplir con algunos requisitos como que el director del emprendimiento debe ser mayor de edad, tener redes sociales activas donde promuevan sus ideas de negocios, presentar una iniciativa activa en medio de la pandemia y además explicar las razones por las cuales consideran que esta merece apoyo especial para crecer. Entérate de lo que está pasando en Cartagena, Colombia y el mundo. Cartagena al día. El dengue sigue activo, no se ha ido. Esa es la invitación que tiene Jorge Luis Morelos, líder del programa de salud ambiental del Departamento Administrativo Distrital de Salud, ya que se conmemoró el día de ayer el Día Internacional contra el Dengue, una enfermedad que afecta a las personas a través de la picadura del mosquito Aedes a Yiti y cual nace en lugares donde se almacena agua y sobre todo agua limpia. Aquí está Jorge Luis Morelos, líder del programa de salud ambiental del DADIS. Recordamos a la comunidad general, a los recursos humanos sanitarios, médicos, enfermeras y a la comunidad general, que es cierto que tenemos COVID, pero que a pesar de eso también tenemos la presencia del Dengue. El Dengue no se ha ido, el Dengue está con nosotros y recuerden que el Dengue puede fácilmente causar la muerte y que la principal arma para combatir el Dengue es combatiendo su mosquito transmisor, que es el Aedes a Yiti, recuerden, ese mosquito negro con una línea blanco plateada alrededor del abdomen y un anillo blanco plateada en las patas, es el transmisor del Dengue y es nuestro enemigo. Se reproducen las aguas estancadas, por lo tanto es importante destruir todos los depósitos que sean capaces de acumular agua. Ojo, alerta que estamos en periodos de lluvia, por lo tanto vamos a tener mayor cantidad de mosquitos y si hay mayor cantidad de mosquitos la probabilidad que el Dengue nos dé es mayor. Hasta la semana epidemiológica número 33 del año en curso, el distrito de Cartagena ha notificado un total de 590 casos de Dengue, de los cuales 389 se han confirmado por laboratorio, 79 aún se encuentran como probables, 9 se confirmaron por nexos epidemiológicos y 113 se fueron descartados. Hasta esa misma semana el Dengue tiene una tasa de incidencia del 45.1 por 100.000 habitantes y la tasa de incidencia del Dengue grave es del 0.4 por cada 100.000 habitantes. Del total de casos confirmados y probables, 477 corresponden a la subclasificación clínica, 217 de esos casos de Dengue sin signos de alarma, 255 a casos de Dengue con signos de alarma y 5 son clasificados como Dengue grave. Es importante resaltar que hasta la fecha en mención se han notificado 3 casos de mortalidad probable por Dengue, pero se encuentra en estudio. Las acciones y promociones que hasta la fecha ha hecho el DADIS ya ha desarrollado 32 campañas educativas a través de videoconferencias conjuntas de acción comunal, centros de desarrollo infantil. Asimismo, se han desarrollado campañas casa a casa específicamente siguiendo los lineamientos nacionales con ocasión de la COVID-19. En este caso se visitaron 200 viviendas por notificación de Dengue grave en el último mes. Así que este 26 de agosto, el día de ayer, fue el Internacional contra el Dengue y usted debe estar muy al pendiente porque no solamente tenemos la COVID-19, sino que seguimos teniendo Dengue en la ciudad de Cartagena de India. Seguir trabajando por ti es darte la opción de realizar tus trámites sin salir de casa. Si necesitas un duplicado de factura, solicítalo a través de nuestra oficina virtual usando la aplicación móvil Electricaribe o escribiendo a nuestro WhatsApp 304-243-3322. ¡Cuidémonos! ¡Quédate en casa! Electricaribe somos todos. En Surtigas seguimos trabajando para garantizarte la continuidad de tu servicio de gas natural. Un servicio confiable y seguro. Contamos con tu pago oportuno. Realízalo en www.surtigas.com.co o en nuestros puntos de recaudo autorizados que encontrarás en el respaldo de tu factura. Para mayor información, llama a la línea 164 o 018-910-164 desde teléfono fijo o celular. Surtigas no para por Colombia. Porque las noticias son muchas y tú debes estar enterado. Cartagena al día. Continúa la ruta de la educación por la provincia bolivarense. El turno para esta vez correspondió al municipio de Mahates. La ruta ha llegado a distintos rincones del departamento y ahora ha llegado a Mahates, donde la Secretaría de Educación continúa con la realización de mesas técnicas con rectores de las diferentes instituciones educativas para trabajar mancomunadamente en el objetivo de lograr que cada vez sean más los niños dentro del sistema educativo. Cumpliendo con la agenda programada en el municipio, la ruta por la educación llegó a la institución técnica agroindustrial de Malagana y Ezequiel Martelo Pimienta de San Joaquín, donde se hizo entrega de dotación básica para 17 y 7 aulas respectivas. Además, la verificación de entrega de programación de alimentación escolar PAE, en donde se realizó un recorrido por lo que tiene que ver con este importante programa. En estas mesas de trabajo que fueron instaladas, se empezó a plantear la estrategia que se aplicará para el desarrollo de las jornadas de matrícula escolar correspondiente al año 2021, que está al momento en espera que se inicie el próximo mes de septiembre. Antes de culminar la jornada, el equipo de gobierno llegó con buenas noticias a la casa de Ángela y Julián, dos niños con discapacidad visual, quienes recibieron por parte de la administración un computador con el software que necesitan para poder leer, jugar y estudiar para sus clases según el obstáculo que tienen en esta disminución visual. Con estas acciones, el gobierno departamental no descansa en procura de abonar el fortalecimiento de la calidad educativa y de que el retorno a clases para los niños, niñas y jóvenes en Bolívar sea con mejores condiciones. Cartagena al día, con Ejel Ortega y Óscar Lora. La Secretaría de Participación y Desarrollo Social de la Alcaldía de Cartagena ha enviado un importante boletín en el que se le informa a todas las personas del programa Adulto Mayor a los beneficiarios del programa Colombia Mayor que podrán recibir el pago de su subsidio económico correspondiente al mes de agosto a partir del viernes 28 de julio y hasta el próximo sábado 10 de septiembre para evitar desplazamientos innecesarios, concentraciones largas y las que pongan en riesgo la salud e integridad de la población mayor. Dicho pago se hará en cumplimiento a las restricciones de pico y cédula decretadas hasta la fecha y la que posteriormente emita la Alcaldía Mayor de Cartagena en el mes de septiembre. El cobro de este subsidio podrá realizarse a través de terceros debidamente autorizados por el adulto mayor cumpliendo con los requisitos. El tercero deberá acreditar en los puntos de pago la autorización suscrita por el adulto mayor en original y firmada por el beneficiario además de presentar la cédula original de la persona mayor que pide la autorización y su cédula original como tercero autorizado. Con estos documentos el operador del pago realizará la validación de la identidad de la persona autorizada, solicitará su firma y huella en el soporte de pago, así este tercero queda inscrito en su sistema biométrico y desembolsa el pago correspondiente al adulto mayor que autorizó dicho pago. Ante la nueva etapa de aislamiento decretada por el gobierno, se recuerda que los adultos mayores y a la población en general, las recomendaciones de distanciamiento y las instrucciones mínimas de bioseguridad establecidas por la autoridad y la salud pública competente en lo que tiene que ver con esta entrega de los subsidios a los cuales tienen derecho los adultos mayores. Hay que recordar que la Secretaría de Participación y Desarrollo Social en cabeza de mando Córdoba verificará personalmente el normal desarrollo de los pagos y responderá atentamente a cualquier solicitud o duda por parte de la población cartagenera. La línea de atención en donde se encuentra el Secretario de Participación y Desarrollo Social en mando Córdoba es la 6411370, repito, 6411370, que continuará funcionando en horario de 8 de la mañana a 12 del mediodía para atender las inquietudes que tenga la ciudadanía sobre el pago de este subsidio. Por instrucciones del alcalde mayor de Cartagena, se seguirá trabajando para atender a esta población, el adulto mayor en la capital del departamento de Bolívar. Por eso, cuando vaya a hacer el cobro respectivo de este subsidio, debe asistir con su respectivo tapabocas. En los puntos de pagos, tener un adecuado y razonable distanciamiento social, tomando medidas prudentes de distancia entre las filas. Si los puntos de pago se encuentran en espera de adultos mayores de 70 años, estos deberán ser atendidos con suma prioridad en lo que tiene que ver con este pago. En caso de existir sillas en los puntos de pago, estas deberán utilizarse bajo las debidas distancias de una silla por medio entre las personas que esperan el turno. Y finalmente, en cada uno de los pagos deberá guardarse todas las disposiciones de aseo de seguridad por los operadores del pago, las cuales fueron previamente ordenadas por parte del Ministerio de Salud y Protección Social. Así que los adultos mayores podrán cobrar subsidio desde este viernes 28 de agosto en los sitios autorizados como Supergiros, que es una de las entidades postales en las cuales les estarán haciendo la entrega de estos recursos. Este programa beneficia a cerca de 27.000 adultos mayores aquí en la ciudad de Cartagena de Indias y los mismos estarán recibiendo su pago. Recuerden que la línea de atención por parte de la Secretaría de Participación es la 6411370. 6411370 es la línea de atención para el tema de estos subsidios por parte del adulto mayor. En Surtigas seguimos trabajando para garantizarte la continuidad de tu servicio de gas natural. Un servicio confiable y seguro. Contamos con tu pago oportuno. Realízalo en www.surtigas.com.co o en nuestros puntos de recaudo autorizados que encontrarás en el respaldo de tu factura. Para mayor información, llama a la línea 164 o 018-910-164 desde teléfono fijo o celular. Surtigas, no para por Colombia. Seguir trabajando por ti es darte la opción de realizar tus trámites sin salir de casa. Si necesitas un duplicado de factura, solicítalo a través de nuestra oficina virtual usando la aplicación móvil Electricaribe o escribiendo a nuestro WhatsApp 304-243-3322. Cuidémonos, quédate en casa. Electricaribe somos todos. Entérate de lo que está pasando en Cartagena, Colombia y el mundo. Cartagena al día. Uno de los grandes retos que se tiene en tiempos de aislamiento social preventivo es precisamente la educación. En niños, niñas y adolescentes en los que la virtualidad se ha convertido en el pan de cada día para poder llevar la educación. Pues bien, no solamente se tienen que adaptar los niños, las niñas, los adolescentes, los padres de familia, sino que también lo tienen que hacer los docentes. Y cuán preparados están los docentes, pues eso parte también de ese proceso de formación. Por ello, el Politécnico Gran Colombiano se ha caracterizado por formar dentro de su academia en torno a la educación virtual y que se trabaje con mucho más sobre el fortalecimiento digital, sobre todo en las zonas rurales en donde la brecha tecnológica es bastante marcada. Por eso, en la costa norte de Colombia hemos invitado a uno de los docentes que hacen parte de este Politécnico Gran Colombiano y que vienen ejerciendo esta gran labor alrededor del tema de la enseñanza virtual, mediación virtual como se le conoce en algunos centros educativos a nivel nacional en lo correspondiente pues a este proceso y la importancia de que aquellos docentes, aquellas personas, aquellos jóvenes que quieran estudiar docencia tengan en cuenta la mediación tecnológica. Efectivamente, en el Politécnico Gran Colombiano, universidad a la que represento, desde hace 11 años hemos implementado la modalidad virtual, nos hemos consolidado como una de las universidades con mayor cantidad de estudiantes en el país. En el Magdalena hemos crecido de una forma considerable y sobre todo para el programa de licenciatura en primera infancia. Sabemos que estamos viviendo en una coyuntura, en una contingencia que nos ha permitido a todos, a todos adaptarnos a este nuevo modelo de trabajo en casa, de estudio en casa. Sin embargo, la garantía que nosotros le damos a toda la población y sobre todo a la primera infancia es que nuestros docentes graduados y nuestros estudiantes que están ahora mismo cursando las licenciaturas están con todas las herramientas necesarias y la metodología virtual necesaria para que este proceso y esta transición sea mucho más sencilla tanto para ellos como para sus estudiantes. Sabemos que los niños y las niñas son nuestra prioridad e inculcarles las herramientas digitales que realmente más que la contingencia es el futuro que nos está llevando a esto. Es algo que debe ser de competencia tanto del gobierno para poder superar la barrera en temas de internet y de tecnologías pero también de todas las instituciones. Y pues realmente nuestra universidad se ha comprometido con esta tarea y como te he manifestado hace un momento, nos hemos consolidado en el Magdalena como prácticamente la única opción virtual para ofrecer las licenciaturas en educación a la primera infancia y las licenciaturas también en ciencias sociales. Ahí está, son licenciaturas especialmente diseñadas con trabajo de mediación virtual. El Politécnico Gran Colombiano es una institución universitaria que tiene más de 25 años de experiencia en educación superior de las cuales 13 años los ha dedicado a la formación profesional en modalidad virtual con el propósito de dar la oportunidad de educación de calidad en todo el país. El gobierno nacional lanzó la estampilla especial para recaudar fondos para mitigar los efectos de la COVID-19. El anuncio lo hizo la ministra de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudine, en la que se ha emitido un sello postal de lucha contra el COVID-19 en Colombia, en donde se estarán poniendo en circulación 150.000 estampillas, las que recorrerán el mundo por un valor de 10.000 pesos cada una. El dinero será destinado a la adquisición de terminales de cómputo y otras tecnologías TIC para que miles de niños y jóvenes puedan seguir estudiando. Las estampillas del correo son un medio de divulgación y reconocimiento del patrimonio natural, cultural e inmaterial del país, así como de sus costumbres, hitos y personajes. Aquí la ministra Karen Abudine, a propósito de esta estampilla que ha sido presentada a nivel nacional. Y estamos en un momento donde hemos venido avanzando, pero sabemos que cada vez tenemos que acelerar más la conectividad y la entrega de tecnología. Y por eso este programa que estamos construyendo, lo que construimos desde el Ministerio TIC, donde Viviana Moreno fue ganadora de un concurso, donde ella muy generosamente le puso quiero que Colombia pueda reescribir la historia de Colombia, así se llama la estampilla COVID-19, ¿para qué? Para que los niños desacúdete, para que los jóvenes desacúdete, que es una gran estrategia integral, puedan tener también herramientas tecnológicas. Entonces, es la sumatoria de muchas cosas. Aquí se ve cómo nos estamos coordinando todo el gobierno nacional, cómo realmente con el liderazgo del presidente Duque estamos visionando no solamente un país más educado, sino un país solidario, donde hoy todos, desde el sector de las tecnologías y comunicaciones, estamos unidos trabajando para que más niños de Colombia puedan tener tecnología. Todo lo que recaudemos alrededor de esta estampilla va para eso, señor presidente. En esta protocolización, la estampilla será puesta en circulación próximamente en cada uno de los 192 museos postales de la Unión Postal Universal y la Unión Postal de las Américas, España y Portugal. Servicios Postales Nacionales SSA producirá 150.000 estampillas a partir de este mes de agosto 2020, de las cuales 700 serán destinadas a actividades relacionadas con protocolo, 241 serán compartidas con la Unión Postal Universal y la Unión Postal de América, España y Portugal y 45 deberán ser conservadas como parte de las emisiones filatélicas que aprueba el país. El presidente de la República, Iván Duque, dijo A esta nueva emisión filatélica, a una estampilla que llega en momentos difíciles y que hoy le rinde homenaje a tantas familias que han perdido a sus seres queridos, que hoy le rinde homenaje a tantos héroes que han salvado vidas, que hoy le rinde homenaje a todos los que han mantenido vivas, fulgurantes y en funcionamiento las distintas cadenas de abastecimiento y se hace con un propósito y es que esta emisión filatélica es para que aporten en el propósito de conectar a nuestro país, de llevarle soluciones tecnológicas a la juventud de Colombia y para que quede claro que aún en los momentos más difíciles siempre hay un renacer de la esperanza. Esta estampilla nos va a permitir llegar a muchas regiones de Colombia con soluciones de hardware. E irá de la mano, ministra Karen, con su idea de que la conectividad es equidad y que cumplamos con llegar no solamente a los 10.000 puntos digitales que nos hemos planteado, sino dejar el país también con el 70% de cobertura de Internet de alta velocidad en agosto del año 2021. El uso de esta emisión filatélica va a permitir que muchos niños tengan sus tabletas y computadores, pero también que accedan a material pedagógico, a material educativo, a material de inspiración. Por eso yo celebro que hoy 472 le esté mostrando a Colombia una estampilla que queremos se convierta en el símbolo de esa Colombia que en los momentos más difíciles y asiagos de una pandemia global sacó lo mejor de sí para mostrarle al mundo que vamos a construir la más grande aceleración de nuestra con mejor educación, con mejor infraestructura, con energías renovables no convencionales, con programadores, con la economía naranja, con las industrias creativas en su esplendor y también dejando una huella donde detrás de cada oportunidad de conectividad y de acceso a la tecnología, lo que existe es un dinamizador para que nuestra salud se sacuda, construya. También yo quiero aprovechar para felicitar a nuestra concursante y diseñadora exitosa que ha demostrado que se puede con un diseño del alma, con un colorido que enlaza sentimientos y que como lo vemos aquí nos muestra nuestro punto focal. Este país que lucha contra la pandemia pero que construye futuro. Muchísimas gracias a todos y los invito a que todos usemos nuestra estampilla de lucha contra el COVID y que esta emisión filatélica quede en la historia filatélica de nuestro país recordando momentos difíciles pero que fueron convertidos en una gran oportunidad. La estampilla lucha contra el COVID-19 y en su interior lleva la frase Colombia reescribe su historia. Esta es la estampilla que se presenta y con la que se pretende llevar soluciones en materia de implementación de tecnología de la información y las comunicaciones a los niños, niñas y jóvenes del territorio nacional. Cartagena al día con Ejel Ortega y Oscar Lora. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo junto con Bancoldes ha hecho el lanzamiento de la versión digital de Conecta evento que tiene como objetivo fortalecer los conocimientos especializados de las MIPIMES para que éstas puedan ajustarse a la nueva realidad empresarial y visualizar nuevas oportunidades de crecimiento y especialmente en la costa norte de Colombia en donde se han escogido a los departamentos del Atlántico, Magdalena, Bolívar, Guajira, Cesar, San Andrés y Sucre para que puedan acceder a Conecta Digital que tendrá 10 eventos a partir del 25 de agosto de manera virtual en el que en la región estará a través de la conexión de internet adquiriendo conocimientos muy importantes como lo que tiene que ver con el manejo del flujo de caja la transformación digital y los protocolos de bioseguridad en cuanto a esta importante capacitación que se estará recibiendo por parte de Bancoldex y para acceder a las líneas de crédito Conecta Digital es una iniciativa de Bancoldex con el apoyo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que busca apoyar a las empresas a través del relacionamiento las conexiones de valor la formación y la capacitación estaremos desarrollando 10 eventos virtuales en los cuales los empresarios tendrán la oportunidad de capacitarse en temas de protocolos de bioseguridad como mejorar el flujo de caja y transformación digital como herramienta para aperturar sus negocios invitamos a las micro, pequeñas y medianas empresas del país a que se inscriban a través de nuestra página web www.bancoldex.com hay que resaltar que las empresas que vayan a participar se tiene un grupo limitado de 200 empresas en el Caribe colombiano deben de tener mínimo un año de constitución legal general al menos dos empleos directos y contar con validación comercial es decir, ventas durante el periodo de constitución Bancoldex habilitará un enlace de postulación para que las empresas interesadas en participar diligencien toda la información solicitada y de esta manera puedan ser seleccionadas entre las mejores empresas de la región adicionalmente de las 200 empresas participantes 36 tendrán la posibilidad de recibir una asistencia personalizada de 10 horas por parte de un equipo consultor experto que diseñará las rutas más apropiadas de intervención con el fin de ayudar a los empresarios a mejorar el estado actual de los negocios Entérate de lo que está pasando en Cartagena Colombia y el mundo Cartagena al día La Junta de Competencias de la Liga Femenina que hace parte de la División del Fútbol Colombiano de la Di Mayor sostuvo de manera virtual una reunión con los clubes interesados en participar del campeonato En el encuentro se decidió el sistema de juego del torneo con los 13 clubes confirmados que lucharán por el título de la cuarta edición de la Liga del Fútbol Femenino El grupo de competencias El grupo A5 son los siguientes Fortaleza Millonarios La Equidad Independiente Santa Fe Llanero Fútbol Club El grupo Velo conforman cuatro clubes que son Deportivo Cali Deportivo Pasto Junior América de Cali El grupo C cuatro clubes Atlético Nacional Real San Andrés Real Independiente Medellín Independiente Medellín Atlético Bucaramanga En la fase uno jugarán todos contra todos El grupo A tendrá diez fechas veinte partidos de fase uno en este grupo cada club jugará ocho partidos partidos de ida y vuelta clasifican los dos primeros un club por fecha y tendrán jornada de descanso El grupo B y C se enfrentarán entre sí tendrán seis fechas por grupo doce partidos de fase uno en cada grupo cada club jugará seis partidos partidos sin vuelta clasifican dos primeros por su parte los otros clubes que avanzan a la siguiente ronda serán los dos primeros los dos mejores terceros de la fase uno existiendo como referencia una tabla de promedio la cual será construida entre los puntos obtenidos sobre partidos disputados de cada club la fase dos cuartos de final llave uno primero del grupo A versus el sorteo llave dos primero del grupo B versus sorteo llave tres primero del grupo C versus sorteo llave cuatro mejor segundo versus sorteo dos fechas ocho partidos partidos y de igual esto es lo que tiene que ver con la fase dos o cuartos de final en la fase tres semifinales se estará enfrentando el ganador de la llave uno contra el ganador de la llave tres en semifinal dos el ganador de la llave dos contra el ganador de la llave cuatro finaliza de local el club con mejor resultado de la fase dos partido y de vuelta y en la fase cuatro que es la final el ganador enfrentará el ganador del S1 enfrentará al ganador del S2 partido y de vuelta finaliza el local club con mayor cantidad de puntos obtenidos en la sumatoria de la fase uno y dos hay algunas consideraciones en cuanto al número máximo de 27 jugadoras profesionales número máximo de cuatro jugadoras extranjeras inscritas y número máximo de siete jugadoras suplentes los clubes aprobaron que la administración de la D-Mayor pueda establecer el calendario Fistur y modificación de artículos de los reglamentos del campeonato para que la ejecución de la liga se ejecute o se ajuste más bien al protocolo y directrices emitidas por el gobierno nacional gracias al trabajo en conjunto de la D-Mayor y los clubes afiliados a la entidad y la liga femenina D-Mayor 2020 es una realidad lo anterior fortalece y consolida el balompié femenino colombiano en lo que tiene que ver en este comunicado final y que da cuenta a propósito ya está definido el sistema de juego de la liga femenina D-Mayor 2020 y a propósito de esto entramos con el primer bloque de información deportiva con nuestro compañero Juan Carlos Rebollo bienvenidos Juan Carlos a esta información de Cartagena al Día Hola Oscar ¿Qué tal? Tempranito y de mañana muy buenos días gracias por permitirme llegar a la audiencia de www.lagalanticaradio.com y toda la plataforma de los galácticos del deporte en nuestro informativo Cartagena al Día comencemos hablando del béisbol de las grandes ligas los Yankees de Nueva York perdieron ayer el doble header ante los Bravos de Atlanta primer partido 5 carreras a 1 en el SunTruth Park de Atlanta 5-1 terminó el primer compromiso y luego 2 carreras a 1 un partido más cerrado un partido más emocionante aunque a Giovanni Urshela no le fue bien con el Madero se fue en blanco ahora bajó su promedio ofensivo a 2-41 no está fácil la división este de la liga americana ya bajaron a los Yankees al segundo lugar que tienen 16 victorias 11 derrotas a la división este de la liga americana los Bravos si están arriba en la división este de la liga nacional les está yendo bastante bien al ex equipo de Julio Terán perdieron los Marlins de Miami que tenían una buena racha y perdieron anoche ante los Yankees ante los New York Mets ante los metropolitanos de Nueva York perdieron 5 carreras por 4 también buen partido y atención que fueron pospuestos los Juegos San Diego San Diego el equipo de Luis Patiño que está despertando buenos elogios los Dodgers de Los Ángeles ante los Giants de San Francisco el equipo de Dono Manzolano que está haciendo figura el barranquillero a servicio de los gigantes de San Francisco de los Giants el partido de los Angelitos de Los Ángeles de Julio Terán que tenía partido pendiente y no se pudo fue aplazado ante los Astros de Houston los Rods de Cincinnati y aplazaron su juego ante los cerveceros de Milwaukee esto con las protestas airadas y que toman los deportistas también esta lucha que no se puede permitir desde ningún punto de vista los excesos que están teniendo los policías y todo con la lucha racial en los Estados Unidos ojalá que esto logre pacificarse si se puede decir así en cuanto al fútbol colombiano de la liga Belplay todavía no se tiene claridad ya están aprobados todos los protocolos de bioseguridad para la etapa 4 y 5 y que sería la competencia se presume que volverá la competencia del fútbol colombiano se reactivará en la fecha 8 de la liga Belplay en el primer fin de semana o teniendo en cuenta el primer fin de semana de septiembre o sea ya cerca pero todavía no lo han dicho todavía no está cocinado este tema ya se habló de lo que tiene que ver con el fútbol femenino vamos a hablar de eso más adelante el próximo sábado comenzará el esperado Tour de Francia con 10 colombianos en la competencia subidos en sus bicicletas encabezados por Egan Bernal que es el actual monarca actual campeón de Ineos estará Nairo Quintana de la Arkea Samsic de Francia Miguel Ángel Superman López de la Estudia de Kazajistán de la Astana de Kazajistán Rigo Berto Urán de Education First de los Estados Unidos al igual que Sergio Andrés Higuita y son los los pedalistas se puede decir así que de los colombianos que podrían estar peleando repito de Gavernal de Ineos el actual monarca Nairo Quintana de la Arkea Samsic de Francia Miguel Ángel Superman López de la Astana de Kazajistán el Rigo Urán de Education First de los Estados Unidos y Sergio Andrés Higuita también de ese de ese mismo team de los Estados Unidos Santiago Botero ex campeón mundial de de ciclismo medalla tan medallista también para Colombia él nos da un concepto esto fue para el periódico universal nuestro amigo Carlos Caballero pero no sé esta entrevista este clip de entrevista sobre su concepto Santiago Botero quien más para explicarnos lo que puede proyectarse de acuerdo a sus conocimientos a sus experiencias de este tour que la gente en época de pandemia ha estado mucho más atenta a lo que pueden hacer los pedalistas colombianos quédate en casa pero viendo ciclismo aquí está Santiago Botero yo soy Juan Carlos Rebollo de Acor Colombia y de los galácticos del deporte un abrazo Oscar a toda la audiencia lo dejo con Santiago Botero bueno Egan llega en muy buenas condiciones ha sido una temporada con un comienzo muy apretado de competencias tal vez por esa razón decidieron a falta de dos días en el criterio de un dofinir retirarlo por un dolor de espalda esperemos que no sea grave que simplemente sea como dije un tema de prevención y yo creo que llega bien llega bien y con una buena noticia y es que la escuadra está conformada toda a su alrededor es el único líder y eso es una ventaja para el corredor colombiano el poder contar con Carapaz y con todos esos compañeros gregarios para lograr consolidar ese segundo Tour de Francia que no es fácil pero que hay posibilidades de ganar fuerte su equipo está bien y es una carrera muy larga es una carrera muy larga muy accidente y cualquier cosa puede suceder bueno ¿qué espero este próximo Tour de Francia? espero muchas emociones muchas emociones ya que es una carrera atípica por las condiciones que se han dado durante esta temporada por la falta de competición durante el año y por la inclusión de muchos colombianos en los diferentes equipos colombianos que están liderando la gran mayoría de conjuntos entonces habrán grandes emociones una carrera que desde el comienzo invita a la aventura a los ataques a las sorpresas ya que no hay ya que no hay una crono por equipo no hay etapas para el sprint en esa primera semana como se acostumbra sino que son son jornadas ya con montaña muy temprano entonces no sé un tour espectacular con un equipo el Jumbo Bisma que llega a romper la hegemonía de líneos que ha venido manejando la competencia en la última década con un Egan como cabeza sin frum sin tomas por no estar en plenitud de forma entonces bueno será una carrera supremamente emotiva para todos porque las noticias son muchas y tú debes estar enterado Cartagena al día el Instituto Distrital de Deportes y Recreación IDER anunció la apertura de una nueva convocatoria pública para la entrega de incentivos a deportistas y organizaciones deportivas de Cartagena por un monto aproximado de 1500 millones de pesos se trata de la segunda convocatoria pública dirigida a deportistas que aspiren a ser parte de los programas de apoyo de deportes de altos logros padal y futuros ídolos del deporte Pafit en tiempos de COVID-19 la segunda convocatoria corresponde a la oferta de nuevas oportunidades para apoyar la preparación y formación de deportistas de alto rendimiento y de quienes se proyecten como futuras figuras representativas de Cartagena el departamento y Colombia en diferentes disciplinas esta convocatoria se cumplió en una primera fase en la que fueron beneficiados 105 deportistas con la asignación de más de 439 mil millones de pesos pero de ello quedó un excedente que será entregado en su totalidad a los nuevos aspirantes el apoyo a organismos deportivos y deportistas se enmarca en el programa de deporte asociado incentivo consentido contemplado en el plan de desarrollo del IDER que se propone contribuir al cumplimiento de sus actividades misionales y obtención de resultados deportivos sobresalientes en especial a la preparación deportiva de sus integrantes para las organizaciones se cuenta con una asignación de mil millones de pesos 700 de los cuales serán para los clubes y 300 millones de pesos serán para las ligas en tanto que los estímulos para deportistas son del orden de los 500 millones de pesos la apertura oficial se realizará el próximo 28 de agosto y la socialización del segundo proceso se llevará a cabo este 27 de agosto y las inscripciones quedarán abiertas desde el 31 de agosto hasta el 15 de septiembre del año en curso Viviana Londoño Moreno directora del IDER afirmó que con estas nuevas convocatorias públicas nunca antes realizadas en Cartagena la administración distrital y el instituto reafirman que a pesar de las dificultades por la pandemia del coronavirus el sector del deporte en Cartagena vive verdaderos tiempos de oportunidades el cronograma completo de la convocatoria sus requisitos específicos y toda la información concerniente a los procesos se dará a conocer durante la socialización y desde ese momento podrá ser consultada en el portal web www.ider.go.co Cartagena al día con Egel Ortega y Oscar Lora Gloria del boxeo de la ciudad de Cartagena han recibido un importante apoyo del Consejo Mundial de Boxeo la ampliación de esta información la tenemos con Vicente Cáceres a propósito del tema del box aquí en Cartagena Gracias a una gestión de la Federación Colombiana de Boxeo la Liga de Boxeo del Atlántico y del dirigente Cartagena Rafael Mesa Pérez 16 expugilistas colombianos tendrán hoy el honor de recibir un apoyo económico por parte del Consejo Mundial de Boxeo entidad que dirige Mauricio Zulaisman los pugilistas que hoy estarán recibiendo este apoyo son los siguientes mucha atención Mauricio Pastrana Víctor Benavides Llerena Rafael Zúñiga Amancio Castro Juan Herrera Cañate Juanito Herrera Manuel Salas Julio Coronel Felipe Orozco Arcelio Díaz Aníbal Suzuki Miranda Diego Fernando Castillo Núñez Edinson Miranda Jesús Jéves Vázquez el popular Cuchillita Lícar Arturo Ramos Concha Fidel Monterrosa José García Bernal hoy pues estos boxeadores que debido a la pandemia que golpea a los cinco continentes han atravesado algunas dificultades hoy pues de alguna manera el Consejo Mundial de Boxeo ha mirado hacia Colombia uno de los países que ha puesto en práctica sus títulos o regionales y que también ha tenido algunos campeones de esta entidad y algunos combatientes por título mundial pasó la información del boxeo porque las noticias son muchas y tú debes estar enterado Cartagena Cartagena al día a través de www.lagalanticaradio.com radio deportiva online hecha para ti esa es la plataforma de los galácticos del deporte nuestro informativo Cartagena al día atención la di mayor ya definió el formato de la liga femenina serán tres equipos la liga profesional femenina de nuestro país tres equipos divididos en tres grupos clasificarán los dos primeros o las dos primeras y las dos mejores terceras las dos primeras de cada grupo en el grupo va a estar en el Fortaleza Millonarios La Equidad Santa Fe y Llaneros aquí saldrán son cinco equipos clasifican los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros de todos los grupos el grupo B Cali Pasto Junior de Barranquilla el único de la costa y América de Cali bueno ya después hablaré del otro de la costa Cali Pasto Junior de Barranquilla y el América de Cali en el grupo C están Atlético Nacional San Andrés el Real San Andrés que es el equipo que está en la primera vez es el otro costeño Deportivo Independiente Medina y Bucaramanga ellas hacen parte del grupo C estoy hablando del fútbol femenino que ya la Diz Mayor la Diz Mayor definió el formato de competencia tampoco se sabe si se acierta cuando va a ser el opening day cuando van a volver a este sí es opening day porque no han arrancado esas competencias en el fútbol profesional de la primera A se sabe que va a continuar pero el formato del primer torneo el que se estaba jugando que va por la fecha 8 pero todavía no se dice este en esta fecha a esta hora comienzan los partidos y esta va a ser la programación todavía no lo han dicho y es la incertidumbre que tiene toda la fanática y la familia del fútbol los juegos de grandes ligas para hoy jueves atención estarán los de los equipos colombianos pendientes los marineros de Seattle frente a los padres de San Diego los marineros de Seattle frente a los padres de San Diego de Patiño los Miami Marlins de Jorge Alfaro y Harold Ramírez se enfrentan a los New York Mets para cerrar esta serie los Dodgers de Los Ángeles ante los gigantes de San Francisco el equipo de los Dodgers es el que más ha ganado partidos en esta típica temporada del bicho de las grandes ligas mucha atención así está la tabla de posiciones atención los tres primeros lugares se los voy a dar porque en este nuevo formato va a haber la posibilidad de que clasifiquen directo los dos primeros de cada división y los dos mejores terceros estarán colándose para hacer los equipos que estarán participando en los pre-play-offs la liga americana de división este los Tampa Bay Rays el sorprendente equipo de la Florida 21 victorias 11 derrotas superaron ya a los Yankees de Nueva York con ventaja larga 16-11 tienen los Yankees de Nueva York los Azulejos de Toronto en el tercer lugar 15 victorias 14 derrotas vamos a la división central los Twins de Minnesota los Mellizos 20-12 20 victorias 12 derrotas este equipo le gusta mucho a mi amigo Manolo los Medias Blancas de Chicago tienen 19 victorias 12 derrotas al igual que los Indios de Cleveland de Oscar Mercado 19-12 19 victorias 12 derrotas liga americana división oeste los Atlánticos de Oakland 21 victorias 10 derrotas los Astros de Houston 17-14 el equipo que más animal versión está teniendo hoy por hoy en las grandes ligas de los Astros de Houston tan querido que era el elito tenía la puesta la blusa número uno siempre de los Astros de Houston los Maneos de Seattle 12 victorias 19 derrotas en el tercer lugar de la división oeste de la liga americana que la lideran los Atlánticos de Oakland repito 21-10 vamos a la liga nacional la división este los Brazos de Atlanta 18 victorias 12 derrotas Miami Marlin el equipo de Harold y de Jorge Alfaro 14-12 y los Files de Philadelphia 12-14 en la división central liga nacional los Cachorros de Chicago 18-11 el equipo de José Quintana Cachorros 18-11 los Cardenales de San Luis 19 y los Cerveceros de Milwaukee 13 victorias 15 derrotas la liga nacional división oeste los Dodgers de Los Ángeles el más ganador 22 victorias 9 derrotas los Padres de San Diego 18-13 y los Rockies de Colorado que tienen lindo estadio 15-15 Miguel Marriaga Miguel Marriaga el arjonero estará enfrentando a John González confirmado el 12 de septiembre en el MGM de Las Vegas Miguel Marriaga volverá por sus fueros al ensogado en la división Pluma para enfrentar a un buen boxeador como Joel González 12 de septiembre en el MGM de Las Vegas repito no ha podido tiene dos peleas pendientes las del año pasado por título mundial la de este año corrijo por título mundial que fue aplazada por la pandemia y él estaba en Nueva York para la pelea por título mundial luego estaba otra pactada no se pudo y ahora Miguel Marriaga volverá al ensogado Dios permita frente a Joel González ya confirmado en el MGM de Las Vegas es decir en dos semanas estará Miguel Marriaga volviendo a pelear y cierro con esta el surf quiere volver al mar los surfistas de la ciudad de Cartagena que hacen parte de todo este ciclo deportivo de altos logros porque hay unos que se están formando y otros que ya están de competencia nacional e internacional como el mismo Freddy Marimón que es el campeón mundial de surf adaptado como se le llama para las personas con alguna condición de discapacidad bueno el surf quiero volver al mar porque ya se habían aprobado los protocolos por parte del ministerio del deporte el ministerio de salud pero aquí el distrito y en otras ciudades como Puerto Colombia al lado de la ciudad de Barranquilla que tienen surfistas no los dejan entrar al mar a hacer sus prácticas de que se trata tengo como invitado Andrés Porras el presidente de la federación colombiana de surf yo soy Juan Carlos Revolio de la cor Colombia y de los galácticos del deporte un abrazo Oscar Lora seguimos en Cartagena el día y aquí está Andrés Porras el presidente de la federación colombiana de surf feliz mañana para todos un abrazo cordial el ministerio del deporte desde hace más de dos meses nos aprobó unos protocolos de seguridad para el reingreso a la práctica deportiva los cuales consta en un distanciamiento dentro del agua el cual es muy fácil de cumplir toda vez que el océano es bastante amplio además tenemos un protocolo de limpieza de desinfección de los equipos lo cual nos permite practicar nuestro deporte de la manera más segura posible por otra parte hace también alrededor de tres meses el ministerio autorizó la práctica de nuestro deporte de manera recreativa en los horarios especificados de seis y nueve de la mañana para la práctica deportiva toda vez que es un deporte individual y no de contacto en ese sentido no entendemos por qué varias alcaldías entre ellas las de Cartagena y Puerto Colombia se han negado a permitir el acceso a los surfistas al mar cuando es claro que dentro del mar hay un espacio lo suficientemente amplio para que se controle el distanciamiento social en ese sentido no entendemos por qué es permitido salir a trotar salir a montar bicicletas salir a practicar karate en la orilla del mar como ya se permite en Cartagena pero no es permitido que ingreses al agua a surfear o a nadar o en remo o en una tabla de kaisurf donde evidentemente se cumple con el distanciamiento social y en mayor medida que en las otras disciplinas ya mencionadas entérate de lo que está pasando en Cartagena Colombia y el mundo Cartagena al día muchísimas gracias por estar con nosotros en Cartagena al día a través de lagaláctica radio punto com también en nuestra página de facebook live galáctico del deporte y en nuestra página de speaker galáctico de el deporte también en nuestra página de youtube galáctico del deporte allí estamos con toda la información invitándoles muy cordialmente para que nos escuchemos en punto a las 2 de la tarde en tiempo de juego pero antes a la 1 y 30 con walberto humedo en deportes en acción que es nuestra programación aquí en lagaláctica radio punto com muchísimas gracias por estar con nosotros dios les bendiga rica y abundantemente porque las noticias son muchas y tú debes estar enterado escucha de lunes a viernes desde las 5 y 30 de la mañana por lagaláctica radio punto com cartagena al día entérate de lo que está pasando en cartagena colombia y el mundo con engel ortega y oscar lora con engel ortega y el mundo con engel ortega